Hasta el corte de la última semana epidemiológica, se reportan en México más de 73.000 casos de influenza en todos sus tipos y variantes, informó el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía Segarra. Explicó que si bien los casos confirmados por laboratorio son 2.241, el sistema no permite registrar todo, por lo que mediante datos de casos sospechosos y de demanda médica, se puede hacer una estimación más cercana a la realidad, que es de 73.000. La tasa de letalidad en esta temporada invernal es del punto 16, una tasa bastante baja, la cual tiene este resultado positivo gracias a que hoy se cuenta con vacuna, pues de no ser así, gran parte de la población estaría expuesta a enfermar y en su momento fallecer. La cobertura de vacunación para la población en riesgo actualmente ronda el 80%.